La madrugada del domingo 28 de julio, Cecilia Ponce, de 40 años, fue asesinada por su expareja en el ejido Virginias, en el municipio de Francisco y Madero. Cecilia caminaba por las calles del poblado en compañía de su prima María, cuando se dieron cuenta que Roberto, de 44 años, las estaba siguiendo. Minutos después, el hombre aceleró y embistió a Ceci con su auto, lo que provocó su muerte. El hombre se dio a la fuga y la noche del 31 de julio fue capturado en Torreón, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Familiares de la víctima aseguraron que Cecilia temía por su vida, pues había terminado su relación con Roberto días antes de los hechos, y desde entonces él la acosaba de manera constante. Las cifras en lo que va del 2024 son alarmantes para Coahuila. De enero a junio de este año ya se registraron 13 casos en diversas regiones del Estado, mientras que en todo 2023 se contabilizaron 11 casos. Ante el aumento considerable de cifras en Coahuila, el Instituto Nacional de las Mujeres admitió una petición de alerta de género para Coahuila, solicitado por la Asamblea Mujeres que Luchan por Mujeres. El aumento en las cifras demuestra que éste está lejos de ser el gobierno de las mujeres, y que el Estado debe reforzar las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y con ello, los... Ahora dinos, ¿qué opinas de esto? Te leemos en los comentarios.